Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la puesta en marcha de un programa integral de desarrollo en la frontera sur-sureste que también tiene como objetivo atender y combatir la problemática de inseguridad generada por grupos de delincuencia organizada. Hoy es un día muy importante para la frontera sur porque durante muchos años la frontera sur ha sido la frontera del olvido y por primera vez tenemos aquí en Tapachula la presencia del Rabinete de Seguridad, la presencia de los gobernadores del sur-sureste donde se le está dando una verdadera atención y una verdadera prioridad a la frontera sur. Aquí la frontera sur representa un hecho sin precedentes que estemos hoy aquí reunidos porque estamos las autoridades federales y estatales reunidos con un solo objetivo en común que es construir una frontera sur más segura, más ordenada y más propia. Nosotros entendemos que la seguridad y el desarrollo de la frontera sur no es un asunto exclusivo del gobierno estatal, no es un asunto exclusivo del gobierno federal, la seguridad es un asunto que nos une por encima de colores partidistas y donde bajo el liderazgo y la conducción del secretario de Gobernación del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong estamos trabajando unidos los gobernadores estatales con el gobierno federal a favor de la seguridad en la frontera sur. Por eso quiero agradecer de manera muy especial todo el apoyo que ha brindado el gobierno federal, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que hace apenas dos días que se celebró aquí en Puerto Chiapas el Día de la Marima, instruyó que se llevara a cabo esta reunión. Por eso nuestro más sincero agradecimiento al gobierno federal y a todo su gabinete de seguridad. Además es importante decir que lo estamos trabajando bajo el enfoque de seguridad que sin duda alguna es importante, pero también incluyendo el enfoque de desarrollo para tener una frontera sur más próspera que genere mayor bienestar para sus habitantes, órdenes y seguridad. Y también haciéndolo como nunca antes con una gran coordinación con los gobernadores del sur sureste. Muchas gracias a los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, a los señores gobernadores, estamos seguros que el primer paso para dar resultados es trabajar unidos como lo estamos demostrando el día de hoy. Hemos decidido que quien idee este proyecto de atención a la frontera sur será el secretario de la Marina. En él convergeremos todas las demás áreas que les he señalado. Y déjenme también comentarles que la decidida participación de todos los gobernadores así puesta en la mesa por cada uno de ellos. De tal manera que va a ser un proyecto integral para atenderlo inmediato, lo de mediano plazo y lo de largo plazo. Porque también señalado por los gobernadores y el compromiso del presidente Enrique Peña Nieto de un proyecto integral de desarrollo para la zona sur sureste de nuestro país. De esto se trata esta reunión. De no sólo atender esta franja que divide a países de Centroamérica y Norteamérica, sino también ver cómo resolver los otros problemas que se dan junto con la migración que no tiene control, que no se le controla o que no se le identifica, que es la falta de oportunidades, que es el desarrollo que se requiere. Nos hemos comprometido a tener una mesa para hablar ya formalmente de las políticas públicas que habremos de generar y con ello atender nuestra frontera sur. La idea, y con esto concluyo, es que en el corto plazo, en el muy corto plazo, así lo hemos pactado, podamos todos conocer lo que habremos de realizar y con ello a los que vienen hacia nuestro país, poder atenderlos, poder conocerlos, poder saber de ellos y poder evitar que sufran o que tengan algún problema dentro de nuestro territorio. Evitar también con ello, entonces, que el crimen organizado pueda actuar. Y tercero y otro eje es el desarrollo integral de la zona sur y el resto de nuestro país. Conocemos hoy el diagnóstico y lo que les vamos a dar a conocer son las políticas públicas para transformar lo que hoy está sucediendo. Hoy no sabemos, en muchos de los casos, quiénes entran, quiénes salen y a qué vienen. Entonces no podemos atenderlos como merecen. No solo se trata del Instituto Nacional de Inmigración. Se trata de todas las áreas que habremos de conjuntar un esfuerzo para poder ser más eficientes en toda la frontera sur de nuestro país. Eso es lo que vamos a presentar en las próximas fechas y con ello también, entonces, hablaremos de atacar, de resolver un problema de seguridad nacional de México y que también tiene que ver con los países de Sudamérica, de Centroamérica. Dejen también fomentarles que estamos planteando. Acaba de estar el presidente Enrique Peña Nieto con el presidente de Guatemala. Se han tenido pláticas con Belice. Se habrá de hacer con Honduras y con los demás países para que podamos hacer una política pública integral entre todos los países. No se trata de agredir, no se trata de señalar culpables, sino de cómo resolver un problema que tenemos en nuestra frontera sur. Pasa atención a todos los que nos han hecho.